Natalia Bastardo, yo vengo de Anaco, estaba en Suárez y he venido pasando en Cule, en Cule, en Cule hasta llegar aquí Ay, lo más difícil el no tener la comida, el agua, todo ¿Tú qué hacías en Venezuela? Trabajaba, pero en sueldo no me daba ¿En qué trabajabas? En obrera Lo más difícil, uno abandonar a su familia Me duele mucho mis hijos, son pequeños Lo que más me duele Ay, que yo antes de venirme yo les pedí perdón O sea, que era por la necesidad, ellos me entendían de no tener comida, no tener cómo salir para adelante Milagro Parra Ajá Bueno, mi nombre es José Abache Voy a llegar a Boavista A una familia Y estamos emigrando por la misma razón que estamos emigrando todos, pa Por la escasez, no hay comida Y que para lo que estáis comiendo, todo está bien No está pasado nada En ninguna parte se está comiendo lo mismo Antes uno desayunaba, almorzaba y cenaba Ahorita está prácticamente pasada la comida, ¿entiendes? Y a duras penas ¿En tu casa tuvieron que empezar a comer? No, todo fue reducido prácticamente, amor Pura masa prácticamente, estamos almorzando, cenando todo eso Después viene Garzón a través de Israel Seguimos aquí, los días entonces, ¿no están? ¿Quién? ¿Elisabeth? ¿Y ahí me traen? ¿Elisabeth y Milded? ¿Son ustedes? A la cola, 113 y 114, por aquí Mi nombre es María Rodríguez Vengo, voy a visitar a mis hijos, que ellos sí se fueron Y bueno, voy también así, a visitar a mis hijos A ver, a estudiar también, porque la situación para ahí Pues como no es nada más para mí, es para todos No está nada fácil Tengo dos hijos pequeños y en realidad lo que gano El sueldo mínimo no me alcanza Sobre todo la comida, la medicina Porque no se consigue, todo está caro El sueldo no te alcanza para absolutamente nada Y no es fácil, ¿oíste? Cuando un niño te pide comida y tú no sabes qué darle Porque ya se te acabó Tienes que parir el dinero porque tienes que ir a comprarlo Pues a ver cómo hace, qué le da, qué le sustenta Ya no tienes harina, bueno, vamos a darle yuca disfrazada Como papita, como sea, pero tratar de solventar las cosas Porque tampoco queremos que los niños se mueran de hambre